El comentarista político Cristian López iniciará este 6 de enero un espacio de opinión referido a la ideología liberal no partidaria. Asegura que este programa no será un solapado defensor del manchado y cuestionado PLC. Quizás desmantelar un poco ese contexto en cuanto a que el liberalismo es malo, los términos que usan de una manera peyorativa de neoliberalismo, neo es nuevo, pero los adversarios al liberalismo lo usan de una manera despectiva, ¿verdad? Y ir desenmascarando esos disfraces del socialismo que aunque en Nicaragua no es muy abierto, pero sí se está manifestando. Entonces, invitarlos a que nos acompañen a partir del próximo lunes 6 de enero a 3 de la tarde en Radio 800 en el programa Enfoque Liberal. Ahora, ¿esto no es un programa para lavarle la cara al furibundo PLC ya? Pues mira, el liberalismo trasciende a las instituciones, a los individuos. El liberalismo es una doctrina y una ideología de vida, basados en sus principios de vida, libertad y propiedad. Después de esos tres principios se desglosan otros. Pero no, la verdad que no es partidario. En el Partido Liberal Constitucionalista comencé por él. Como fuera de estos partidos hay mucho liberalismo. Yo, en lo personal, me atrevo a decir que la mayor parte de los demócratas de Nicaragua somos liberales, porque, pues, hoy lo comentaba con unos amigos, unos colegas periodistas que les decía, por ejemplo, acá en diciembre, que acaba de terminar, gracias a nuestro buen gobierno por lo del treceavo o decimotercerme, eso lo del aguinaldo fue una propuesta de liberalismo, el seguro social fue una propuesta de liberalismo, el voto de la mujer fue una propuesta de liberalismo. ¿Por qué enfocarse en la ideología liberal y no en un término más democrático, en una coyuntura donde la oposición está dividida y se busca la unificación de las fuerzas democráticas? Mira, me lo habían propuesto, ¿por qué no un enfoque democrático y por qué sí un enfoque liberal? Sencillo, porque en esta coyuntura especialmente, que es muy parecida a la que Nicaragua ha vivido, siempre se busca un culpable, ¿verdad? Y para algunos que no les va a gustar lo que voy a decir, pero el gobierno tiene una descendencia socialista, que ya en el camino se perdió, pues, me imagino, porque como a todos los socialistas les encanta el capitalismo, entonces prefirieron convertirse en unos socialistas live, más capitalistas que otra cosa. Pero en la oposición también, Marco, han dado un grupo de personas que sí provienen de una línea bien arraigada en cuanto al socialismo. El socialismo caducó en América, el socialismo ya no alcanza en nuestras sociedades, en esta época moderna, entonces hay que buscarle un disfraz, por ejemplo, ponerle progresista, ponerle ecologista, y ahí nos vamos a ir dando cuenta que tienen el mismo comportamiento, que tienen el mismo ADN.